Hola, hola, mi nombre es Ketani Lucas, soy de Sangre Laya y vamos a aprender algunas palabras en gallifuna. Agairu, pueblo. Buiti ashileruni, nagairu. Bienvenidos a mi pueblo. Muna, casa. Landini, andén. Only, perro. Nilugu, only. Mi, perro. Ariran, gai. O, gallina. Bagasu, baka. Suafuru, kawayo. Bilugu, suafuru. Tu, kawayo. Mesu, gato. Dunuru, pájaro. Taha majaña dunuru. El pájaro está volando. Beyo, playa. Keimon, eibuga. Beyo. Vamos a caminar a la playa. Ugunei, barco. Barana, mar. Beyo, sol. Harati beyo. Harati beyo. El sol está fuerte. Hamuño, gatí ubuñe. El sol está opaco. Gurriara, cayuco. Huya, lluvia. Duna, río o agua. Buinti duna. El río está lleno. Nagu, árboles. Iin, fruta. Faluma, coco. Guguedi, coco de agua. Faluma, gamaua. Coco, kamaue. Faluma, sego. Coco, seco. Bimina, guineo. Bimina, funaru. Guineo, maduro. Bimina, uigi. Guineo, verde. Magu, mango. Gain, yuca. Ereba, kasade. Beibei, uas. Ganyesi, canha. Sagadi, sacate. Fuluri, flor. Guaduraguayaba, lida, amu, daua. Nos vemos en un próximo video.